Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, 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 eres un besito o un naki, pura explota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, que la discota y Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no atrapaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no atrapaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, rumba. AXI AXI 51 En怕 es AXI C AXI AXI P AXI 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 I ain't told you can't shit when I pop in my gold, girl I'm a whole rich bitch, you know I think I'm broke still They're gonna be so fake, but they hate me so real, girl El booty sobresale de mi traje No traje planticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comirle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Daqui, daqui daqui, daqui, rumba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Careful when you come through my way My body already know how to play The work that keep it tight every day I know you need a taste Now, ooh, if I'm in love Give a little ooh, get it well done Get some of my, girl, I wanna run I can't move until the sun come up, I can't sign in the party It's a fiesta, blow out your candles, and have a siesta We can try, pero no one can stop, babe With my talky-talky, mom, see my talky-talky, girl Dime como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talky, taki-talky rumba Taki-talky, taki-talky